Y ecuatorianos siguen los candidatos presentándose y esta vez Víctor Arauz, el general Víctor Arauz, es general en servicio pasivo de la Policía Nacional. Él denunció muchos temas de Lazo, muchos temas de la M. Albanesa, muchos temas que nadie se ha atrevido a tocarlos, referente al señor Guillermo Lazo. Y grave, hoy dice que va a combatir la corrupción. Mejor veamos el video y luego venimos a comentar. Estimados ciudadanos, soy el general Víctor Arauz. Así como el sol no se puede tapar con un dedo, la delincuencia y asesinatos no se los puede ocultar con mentiras en redes sociales. Los ciudadanos siguen siendo víctimas de secuestros, atracos y extorsiones todos los días. Definitivamente no existe un plan de seguridad y siguen las matanzas. Somos actualmente el país más violento y con más homicidios de toda América. Al toro por los cuernos, he decidido anunciar al país mi precandidatura a la presidencia de la República para el 2025, con un firme propósito, eliminar de la faz de la tierra criminales, asesinos y violadores que tanto daño le hacen a los ecuatorianos. Si se puede recuperar la calma y la tranquilidad para nuestras familias, solo hay un camino. Estos miserables tienen que estar en las cárceles o en los cementerios. Que Dios los perdone, nos encargaremos de ponerlos delante de él. Tus hijos no merecen el Ecuador que les están dejando. Es hora de poner punto final a las peleas por ideologías absurdas. Ya estamos hartos de las mismas discusiones de siempre. Esto no se trata de izquierda o derecha, de capitalismo o socialismo. Se trata de bondad, de actuar con sentido común y generar bienestar para todos los ecuatorianos. Pero sobre todo, de extender la mano a las personas más necesitadas. Unidos, sin odio, vamos a construir un país mejor, donde nuestros hijos puedan crecer en paz y salir adelante. Muchas gracias, éxitos para todos y un fuerte abrazo. Es definitivo. La postura de Víctor Arauz nos dice algo importante. El Ecuador necesita transparencia y necesita gente como Víctor Arauz que propongan el tema de seguridad. Pero también es necesario los otros temas. El tema de la economía, el tema de la salud, el tema de la educación, que aún no lo veo que lo toca. Para Víctor Arauz lo primordial en este momento, de acuerdo al video que hemos visto, es la seguridad. Los ecuatorianos necesitamos con urgencia comenzar a manejar estos temas. Si nosotros no nos preocupamos de conocerlos, entonces ¿quién se va a preocupar por nosotros? Hay que hacer una selección. Y yo digo, Víctor Arauz es un hombre que lo conozco, es un hombre que cede, cede cuando hay justicia, cuando hay razón. Yo sí creo que las candidaturas y las posiciones deben estar unidas en un solo bloque. No sé si Víctor sea de izquierda o de derecha, creo que él es independiente. Pero hay que unificar en función de país, en función de ecuatoriano, en función de las necesidades que tiene el Ecuador para solucionar sus problemas. Solo así podemos sacar adelante este país que ya anda patas arriba, ecuatoriano. ¿Es en serio? Andamos patas arriba. En todo caso, las propuestas de Víctor Arauz están allí. Ya depende de los ecuatorianos y de qué partido, porque aún no ha dicho por qué movimiento se va a lanzar. Ha presentado su candidatura y su predisposición para participar como candidato a la presidencia de los ecuatorianos. Vamos a ver qué pasa. El tiempo transcurre. Hay algunos precandidatos buenos, hay otros malos que son de la vieja partidocracia, que no sé para qué participan, si saben que no van a ganar. Este país, ¿no? Este país es de locos. Cada vez estamos mal, cada vez estamos peor, cada vez queremos cambiar las cosas, pero cada vez necesitamos gente que vaya a trabajar por un Ecuador nuevo, por un gran Ecuador. Estimados ciudadanos, soy el general Víctor Arauz. Así como el sol no se puede tapar con un dedo, la delincuencia y asesinatos no se los puede ocultar con mentiras en redes sociales. Los ciudadanos siguen siendo víctimas de secuestros, atracos y extorsiones todos los días. Definitivamente, no existe un plan de seguridad y siguen las matanzas. Somos actualmente el país más violento y con más homicidios de toda América. Al toro por los cuernos, he decidido anunciar al país mi precandidatura a la presidencia de la República para el 2025, con un firme propósito, eliminar de la faz de la tierra criminales, asesinos y violadores que tanto daño le hacen a los ecuatorianos. Si se puede recuperar la calma y la tranquilidad para nuestras familias, solo hay un camino. Estos miserables tienen que estar en las cárceles o en los cementerios. Que Dios los perdone, nos encargaremos de ponerlos delante de él. Tus hijos no merecen el Ecuador que les están dejando. Es hora de poner punto final a las peleas por ideologías absurdas. Ya estamos hartos de las mismas discusiones de siempre. Esto no se trata de izquierda o derecha, de capitalismo o socialismo. Se trata de bondad, de actuar con sentido común y generar bienestar para todos los ecuatorianos. Pero sobre todo, de extender la mano a las personas más necesitadas. Unidos, sin odio, vamos a construir un país mejor, donde nuestros hijos puedan crecer en paz y salir adelante. Muchas gracias, éxitos para todos y un fuerte abrazo. Tres años he pedido a la fiscalía que me investigue, luego de las mentiras vertidas en mi contra, por el embajador Michael Fitzpatrick. Y que jamás pudo demostrar. Tres años solicitando se requiera la asistencia penal internacional, sobre todo a los Estados Unidos, para poder desenmascarar a un embajador sin vergüenza. Tres años y una larga espera para que ahora me salgan con este texto tan absurdo, que además no tiene nada que ver con la investigación del caso Encuentro, en el que yo no soy investigado. El caso Encuentro es una mutación del caso Gran Padrino, donde se investigaba la corrupción del gobierno del señor Lazo. Y del caso León de Troya, donde se investigaba el narcotráfico y que, a propósito, la fiscalía lo desechó por no encontrar indicios de ese delito. Entonces, ¿dónde quedan las acusaciones de narco generales del embajador Fitzpatrick? Además, es tan absurdo este texto, porque un presidente de la República no puede meter preso a un ciudadano porque se le antoja o porque se le da la gana. Eso no depende de un presidente, sino de los jueces que administran el Poder Judicial. Y al contrario de lo que publican en esta transcripción, que parece haber sido redactada por un extranjero, por la falta ortográfica y carencia de sentido, fueron otros los movimientos políticos que me propusieron ser candidatos a la Asamblea Nacional, incluso de este mismo gobierno. Y a todos les dije que no. He vivido en carne propia el abuso y las calumnias del poder de turno. A lo largo de los años, he visto cómo se utiliza el poder político y judicial para atacar adversarios o personas que no piensan igual que ellos. Alguien debe ponerle punto final a esta barbarie. Estaré presto para colaborar con las autoridades si es que lo requieren y cuando sea necesario. Y vamos a ver en qué movimiento se va Víctor Arauz. Le deseamos lo mejor. Vamos a ir a hacer un seguimiento de todas sus postulaciones y manifestaciones en diferentes medios y ojalá también tengamos una entrevista con él. Pero aquí lo importante es unificar candidaturas progresistas que vayan a trabajar por el bien de las y los ecuatorianos. No se olvide, suscríbase a nuestro canal.